¡Oh no! Miren todo este lío que desordenado está Juguetes y ropa sucia, ¡qué desastre que hay! ¡A ordenar, ordenar, vamos a ordenar! ¡A guardar, a guardar, todo en su lugar! ¡Oh no! Miren todo este lío que desordenado está Muchos juguetes en el suelo, ¡qué desastre que hay! ¡A ordenar, ordenar, vamos a ordenar! ¡A guardar, a guardar, todo en su lugar! Miren todo este lío que desordenado está La comida y el plato va, ¡qué desastre que hay mamá! ¡A ordenar, ordenar, vamos a ordenar! ¡A guardar, a guardar, todo en su lugar! Miren todo este lío, ¡qué desordenado está! ¡A tu parado, sin zapato! ¡Qué desastre, niño, sí! ¡A ordenar, ordenar, vamos a ordenar! ¡A guardar, a guardar, a guardar, todo en su lugar! ¡A ordenar, ordenar, vamos a ordenar! ¡A guardar, a guardar, todo en su lugar! ¡Mamí, mi cabeza golpeé jugando a la pelota aquí! Ven, cariño, te curaré. Ten más cuidado. Sí, mami, lo haré. Mami, ayuda, mi pierna golpeé. Caí por las escaleras allí. Eli, ven, te curaré. Ten más cuidado. Sí, mami, lo haré. Mami, ayuda, mi rodilla golpeé. Jugando al fútbol, me resbalé. No te preocupes, te curaré. Ten más cuidado. Sí, mami, lo haré. ¡Uh, au, caliente! Mi mano que ve con café caliente. ¡Me salpique! Ven, mami, ven. Te curaremos con mucho amor. Oh, gracias, niños. Con cuidado hay que jugar dentro de la bañera. Con cuidado y atención. O te puedes lastimar. Puedes resbalar o caer. Y darte un coscorrón. Con cuidado hay que jugar dentro de la bañera. Con cuidado hay que jugar dentro de la bañera. Con cuidado hay que jugar dentro de la bañera. El agua caliente quema mucho. Te hará mucho daño. Con cuidado hay que jugar dentro de la bañera. Con cuidado y atención o te puedes lastimar. Con cuidado y atención o te puedes lastimar. El jabón no hay que comer. Te hará toser burbujas. Con cuidado hay que jugar dentro de la bañera. Jugar con cuidado, jugar con cuidado. Dentro de la bañera juguemos con cuidado.